La idea madre de este proyecto es que la computadora y el lenguaje sea un metamedio que les permita a los chicos crear cosas nuevas. Este proyecto recibió muchas ayudas. Nos dieron acá el contexto para que podamos pensar. Los recursos aparecieron cuando el INAES nos apoyó. Eso es muy importante. Y también nos abrió a que nuestro proyecto tenga impacto social, no que quede solo en el contexto de la cooperativa y la escuela. Ya de chicos, lo que les de tecnología me gusta. Y me gustaría estudiar desarrollo. Me gusta mucho el desarrollo de juegos o de algún tipo de aplicación. No nos quedamos con la mirada solamente en la programación. Aquel que le gusta la música, hoy puede hacer música para un videojuego que es programado. Y hay otras profesiones y otras habilidades y afectos que son potenciadas por la tecnología. Nos ayudamos entre nosotros antes de preguntar a un profesor. Y eso, la solidaridad del sector. Hay que cultivarlos, hay que creer en ellos. Entonces, de pronto, esos lugares son de donde van a surgir las innovaciones.